En el corazón de Israel, una nación apreciada por tantos en todo el mundo, se desarrolla una crisis día y noche. Las batallas invisibles se libran en una lucha no solo por la paz, sino por la supervivencia. Imagina, dentro del caos, la más simple de las necesidades humanas se convierte en un reto. La alimentación es una necesidad tan fundamental. Sin embargo, para muchos en Israel es una incertidumbre. Yad Ezra Beshulamit es un faro de esperanza. Cuando suenan las alarmas y los misiles amenazan, estamos ahí. Nuestra misión es clara, pero nuestros suministros disminuyen. Desde Netivot hasta Beersheba, de norte a sur, nuestros camiones entregan alimentos, pero la necesidad supera nuestra oferta. Nuestro espíritu está dispuesto, nuestro propósito inquebrantable. Sin embargo, la realidad es cruda. Necesitamos más para continuar. Más camiones, más comida, más donaciones que lleguen de todo el mundo al corazón del pueblo de Israel. Tu apoyo es fundamental. No es solo una donación. Es un salvavidas a los que están en los refugios, a los soldados luchando en el frente. Este es tu llamado a apoyar a Israel, para alimentar al hambriento, para proteger a los vulnerables. Juntos podemos reponer los estantes vacíos en nuestros cuatro almacenes de distribución en todo Israel y brindar alivio a nuestros hermanos, hermanas e hijos que se enfrentan a lo inimaginable. Únase a nosotros en nuestra misión de misericordia. Tu generosidad será su provisión, que tu bondad resuene por las colinas de Israel y que prevalezca la paz y la abundancia. Pronto tu acción será su esperanza. Dona ahora.